Al menos 10 personas han fallecido y decenas más han sido trasladadas a hospitales en la mañana de este pasado martes, luego de que un autobús cayera a un río sobre la carretera que de Olancho conduce a Tegucigalpa, Honduras. El cuerpo de bomberos del país centroamericano es que atendió la emergencia, compartió imágenes del trabajo de rescate sobre el lecho del río Yamapa, donde cayó el autobús de la empresa Discovery, que se dirigía de la ciudad de Juticalpa hacia Tegucigalpa. Medios de comunicación de Honduras han reportado algunas listas preliminares de las víctimas a partir de los registros de pasajeros obtenidos por la empresa en el puerto de salida, pero consideran que la unidad hizo al menos dos paradas en carretera para recoger más pasajeros que no estarían registrados. Un estudio publicado en el 2022 considera que en Latinoamérica los diseños de carreteras, entre otros factores, causan miles de muertes cada año con accidentes viales, incluyendo del transporte colectivo. Las tasas de mortalidad por accidentes de tránsito varían entre los países de América Latina, pero la tasa regional general se ha mantenido cerca de las 20 muertes por 100.000 habitantes anualmente desde 1980, mientras que la tasa durante ese mismo periodo se ha reducido a la mitad en los países de altos ingresos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.